Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día se encuentren súper, súper bien, que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy, como pueden ver, estoy... Bueno, no les he dicho dónde estoy, pero estoy... Y estoy súper contenta de estar aquí. Pero antes de comenzar con este video, les tengo una sorpresita. Bellísima, por fin abrí una de sus tiendas en Monterrey. Estoy muy, pero muy feliz. ¿Desde cuándo que estaba esperando este momento? No les voy a mentir, pero estoy muy, muy emocionada de que ya tengan una tienda aquí. El día sábado 16 de junio será la inauguración en Galerías Monterrey. La tienda está ubicada al lado de un Starbucks. Se venden un montón de cosas muy padres, oigan. Ay, creo que le pegué al micrófono. Bellísima, maneja un montón de marcas muy padres. Maneja marcas como VH Cosmetics, NYX, Catrice, Essence. Una de mis marcas favoritas que es Wet n Wild. Ustedes saben que me encanta esa marca porque tiene productos de excelente calidad y a un precio... El día de la inauguración tendrán el 20% de descuento en toda la tienda. Habrá regalitos para las primeras 350 personas que vengan a comprar a la tienda. Estará abierto a partir de las 11 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche para que vengan entre esas horas. Otra cosita es que a las 6 de la tarde va a haber clases de maquillaje, también un cocktail y DJ. Ahora, como ya vieron el título aquí abajito, les traigo un video con mi novio. Él va a estar escogiendo mi maquillaje el día de hoy. Va a estar escogiendo todos los productos que voy a utilizar en mi rostro. Va a escoger base de maquillaje, corrector, que polvos, que bronzer, rubor, iluminador... Todas esas cositas las va a estar escogiendo él, que por cierto está ahí atrás de la cámara. ¿Quieres pasar? No quiere pasar porque me dice que estoy muy chaparrito. Bueno, no me dice que estoy muy chaparrito, sino que no sale en la cámara. Entonces, pues... Ni moro, ni moro. Pero bueno, esperemos que les guste mucho este video. Y pues ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. ¿Estás listo? Más o menos. Bueno, vamos a comenzar. Ok, empezamos con la base de maquillaje. Esta ya la había instalado normalmente. Por eso voy a escoger esta. Lo guardamos. Y ahora, donde sigue es el corrector. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí le tiene? Polvo. Ok. Ya. Polvo. Polvo. Para ti, ¿verdad? Yo como voy a agarrar esto, porque se mira más... Se mira padre la embutura del mar. Bueno, como es bronce, pues imagino que tiene que estar oscurito, ¿no? Para que se vea medio... medio oscuro. Son unos de ojos... iluminadores... y el labiales. Bueno, los labiales es lo más fácil. Los labiales estaban acá, ¿no? Los indelebles. Tienen la figurita de aquí, ¿verdad? Este es más fácil. Este que se llama Havana. ¿Tiene que ser del color de tu piel o tiene que ser del color que tú quieras? Del que tú quieras, del que mate. Este rostro de aquí. ¿Es el que más te gusta? Esto es lo que, bueno, lo acabas de utilizar para... Lo vas a utilizar, ¿no? Ahora que mi novio ya escogió el maquillaje, vamos a comenzar ahora sí a aplicarlo en este rostro de aquí. Ahora, yo sé qué me van a decir de mis cejas. Yo sé. Hace mucho que no salía sin mis cejas pintadas. Y no es porque no me gustan mis cejas... Bueno, sí, no me gustan mis cejas, la verdad. O sea, sí me gustaría tener un poquito más de pelo. Pero, por otro lado, sí me gusta tenerlas así. Porque puedo hacerlas la forma que más me guste. Ya sea delgaditas. O puedo hacerme las muy gruesas. Estupidas. Naturales. Ya saben, todo ese rollo. Así que sí me gusta tener las cejas así. Pero, si se pudiera tener un poquito más de pelito, pues no está mal. Ahora, me han dicho mucho que me haga el microblading. O la micropigmentación. Pero... La verdad, no les voy a mentir. Me da mucho, pero mucho miedo hacerme la micropigmentación. Es algo que todavía no me atrevo a hacer. No sé por qué, pero me entra como que el nervio, de verdad. Nada más de pensar que voy a estar ahí. Y que no sé si mis cejas vayan a quedar bien. Pero bueno, mucho bla, bla, bla. Así que vamos a comenzar. Tengo el maquillaje en este lado. Aquí en esta bolsita está todo el maquillaje que escogió Jesús. Así que vamos a comenzar primero que nada con la base. Vamos a ver qué escogió de base de maquillaje. La base de maquillaje que escogió este muchacho. Lo voy a sacar todo para que no haga mucho ruido. Como base de maquillaje escogió este primer de aquí. Creo que no tenía ni idea de que esto era un primer. Dice aquí que es un primer, pero yo creo que no vio eso o no. No, no tengo idea, pero escogió este de aquí de la marca Essence. Dice que te va a disminuir los poros y también que te va a dejar un look acá glowy, glowy. Muy luminoso. Se confundió el muchacho, se confundió el muchacho. Así que vamos a ver cómo nos va. Voy a aplicar un poquito en esta parte de aquí. Vamos a ver qué tal se siente. Se siente como una cremita hidratante. Lo voy a estar aplicando con mis dedos porque no creo que sea necesario, ya que es un primer. Así que no va a tener como que mucha cobertura. De hecho, no tiene nada de cobertura. Para utilizar una esponja, ya que no se va a notar el difuminado, ¿verdad? Así que voy a aplicarlo así de esta manera. Puedo sentir que es bastante humectante, pero bueno, así es como luce hasta ahora. Y sí, deja la piel bastante luminosa. Como corrector, escogió este de aquí de la marca Kiss. Nunca he probado nada de la marca Kiss, más que las pestañas. Es lo único que he probado de la marca Kiss. Que por cierto, son buenísimas. Una de mis favoritas. Pero nunca he probado nada de su maquillaje. Así que vamos a ver qué tal sale este corrector de aquí. Por cierto, si escuchan unos ruidos de fondo, están construyendo a dos casas de mi casa. Entonces, muy probablemente vayan a alcanzar a escuchar. Este de aquí es el Kiss Professional Extreme Camouflage Cream. Así que me imagino que me va a dejar una cobertura alta. Esperemos que sí. Este de aquí es en el tono porcelana. Así que vamos a ver si me queda este tono. Ok, creo que es un poquito naranja. Oh, ya que lo difuminas, está bastante bien el color. Pero bueno, voy a aplicar un poquito en las ojeras. Y después voy a difuminar con esta esponjita de aquí. Me agrada la cobertura. Y creo que ya en las ojeras es un poco blanco para mí. Bueno, bastante blanco, debo decir. Como polvos he escogido estos de aquí de Wet n Wild, que es una de mis marcas favoritas. He escuchado maravillas de estos polvos de aquí. Pero los escogí en el tono Golden Tan. Que es un tono un poquito oscuro para mi tono de piel. Pero vamos a ver qué tal se ve en la piel. Quizás me quite esta cara de muerto que traigo ahora mismo. Dándole ese toque de colorcito que ahora mismo siento que sí voy a necesitar. Oigan, sí, sí, la verdad. Voy a tomar esta brochita de aquí de Elf. Con esta voy a estar aplicando los polvos. Tomemos un poquitito. Ok, sí te dan un poquito más de color. No dan para nada algo de cobertura. Pero no está mal. No está mal el color. De hecho, creo que sí sellaría mi base de maquillaje con estos polvos de aquí. Si anduviera un poquito quemadita, que me fui a la playa. Tal vez sí los usaría, ¿saben? Porque no son tan oscuros como creí que iban a ser. Y se sienten bastante ligeritos en la piel. Voy a sellar también mi corrector que no lo haría. No lo haría en mi rutina diaria. ¿Por qué? Porque son un poco oscuros. Y ustedes saben que a mí me encanta iluminar la ojera. Me encanta que esto se vea. No así como que blanco, no. Pero sí me gusta que se vea un poquito. Un tono, dos. Más clarito que la base de maquillaje. Ok, creo que la piel luce bastante bien. Se ve natural. Se ve acá. Este look está acabado para, no sé, para la escuela podría ser. No se ve como que me puse ahí todo el enjarre. Pero bueno, continuemos. Ahora voy a pasar a las cejas. Jesús escogió este lápiz de aquí de la marca NYX para las cejas. No sé si con este me va a hacer suficiente para rellenarlas. Pero pues vamos a ver, vamos a ver. Este aquí viene siendo en el tono expreso. Esa es una sensación muy agradable. Me encanta que viene con una brochita para peinar bien las cejas. Para difuminar el producto. Lápizitos así como estos valen un montón la pena cuando tienen brochita. O cepillito, más bien cepillito. Voy a acercarlos un poquito más. Bueno, ahí están las cejas. No siento que hayan quedado muy, muy bien. Pero no están mal. Es la primera vez que uso este producto. Así que le batallo. Le batallo bastante cuando es la primera vez que uso un producto para cejas. Me tengo que ir acostumbrando poco a poquito a él. Pero no está mal. Ahora, el tono es lo que no me gusta. Porque tiene este subtono cálido. Y aparte, es bastante cremosita la fórmula. Es muy fácil trabajar con la fórmula. Pigmentada. Se difumina bien. No tuve ningún problema a la hora de difuminar. Puedes difuminar y el producto como que no se sella. Ahora, este también podría ser un contra. ¿Por qué? Porque a lo largo del día puede que se te corra un poquito el producto. Ya que no está bien sellado. Por ser bastante cremosito. Pero bueno. Voy a limpiar bien las orillas de la ceja. Voy a perfeccionar un poquito más. Así que voy a tomar un poquito de corrector. Y por ejemplo, esta que me queda un poquito más abajo que esta. Voy a aplicar corrector en esa parte con esta brochita de aquí. Para limpiar bien las orillas. Y que queden un poquito más iguales. Porque sí siento que se ven disparejas. Tengo el micrófono aquí. Y siento que estoy hablando como que muy, muy recio, ¿no? No los quiero aturdir y que luego se asusten. Así que me bajé un poquito más el micrófono. Ya no lo tengo tan arriba. Pero bueno. Voy a tomar poquito corrector. Y voy a limpiar las orillas. Como sombras escogí estas de aquí de BH Cosmetics. Esta es la paleta Wild Child. Esta nunca la he probado. Pero las sombras de BH, la mayoría de ellas me encantan muchísimo. Siento que son de muy, muy buena calidad. Vamos a probar estas de aquí. Que viene así la paletita. Se abre de esta manera. ¿Ven qué linda es? Me encanta el empaque de esta paleta. Los colores pues están bien. Son neutrales. Tiene estos dos moraditos. Y este de aquí que es un tono meloncito. Lo único malo de esta paleta es que no tiene tonos mate. Ni tampoco tonos de transición. Tonos con los que pueda hacer profundidad, oscurocer. Así que ahí me las voy a ver negras. Me las voy a ver bien negras. No sé cómo le voy a hacer con el tono de transición. Voy a utilizar los polvos. Quizás nos vaya bien con estos polvitos de aquí. No son tan tan oscuros. Así que eso me puede llegar a preocupar un poco. Porque lo que quiero hacer con el tono de transición. Es que se vea un colorcito ahí de fondo. ¿Verdad? Que no se vea algo completamente parejo. Sino que se vea más como un degrade entre un color y otro. Pero pues no tenemos un color más oscuro. Ahí el problema. Bueno, creo que ya con mil capas de lo que es estos polvos de aquí. Tenemos para utilizarlo como un tono de transición. Así que vamos a proseguir con las sombras. Los colores me gustan bastante de la paleta, debo decir. Pero sí me hubiera gustado que tuviera tonalidades mate. Así que voy a tomar primero lo que es la sombra naranjita. Esta de aquí. Ok, creo que no pigmenta mucho. Quizás con los dedos nos vaya mejor. Así que lo voy a intentar con los dedos. Vamos a darle una oportunidad. Sí es brillosita, pero no sé. Siento que le falta un poquito de color. Los voy a acercar. Me gusta que tiene como que brillitos. Como que reflejos. Ahora voy a tomar el tono morado o lila. Este de aquí. Y lo voy a aplicar aquí. Ahora voy a difuminar bien bien los colores. Que no se vean líneas. Se ve muy natural. Se ve súper, súper natural. El color es como que muy sutil. Me gusta el color marito. Siento que se ve bonito. Ahora mismo lloro porque me hacen falta mis tonos mate. Ahora no escogí delineador. Así que me voy a pasar directamente con lo que es el Rimmel. Y el Rimmel que escogió fue este de aquí de Wet n Wild. Este es el Mega Volume. Y es en el tono Berry Black. Así que eso me viene bien. Qué bueno que no escogió un, no sé, un color verde o un morado. Que hubiera estado divertido, ¿saben? Hubiera estado divertido. Pero cada cuánto lo utilizaría. Cada cuánto. Este Rimmel dice que promete dejarte pestañas 5 veces más largas. Ok, la brochita del Rimmel es así. Es de esta manera. Una brochita bastante normal. No es muy grande ni tampoco muy chiquita. Esto es muy necesario para mí. Cuando voy a aplicar máscara de pestañas. A ver, a ver, a ver, a ver. No me lo voy a quitar hasta que se seque porque si lo voy a hacer una embarradera. Así que me voy a esperar. Me voy a esperar. Ok, así es como se ve la máscara de pestañas. Espero que la puedan ver bien ahí. No me deja grumos. Eso es un pro. Pero no me las alarga. Pero eso es con una capa. Vamos a intentarlo con la segunda capa. Definitivamente es un nuevo esta máscara de pestañas para mí. Voy a hacerme el ojo de este lado. Pero no me está gustando. Las pestañas postidas que escogió Jesús fueron estas de aquí. Estas son de Cala. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Este no es el tipo de pestañas que me gusta utilizar. Ustedes me conocen. Saben que soy muy poca para lo que son las pestañas tupidas. Pero vamos a darles una oportunidad. Quizás ya en los ojos se vean bien. No quiero decir nada antes de ponérmelas. Porque puede que termine amándolas mucho con todo mi corazón. Son bastante pequeñitas. ¿Ven ahí? Me niego, me niego, me niego. Me recuerdan un montón a las pestañas postidas que utilizaba cuando estaba en la preparatoria. Así igual. Se hagan de cuenta que eran las mismas. Me encantaba utilizar pestañas así tupidas. Súper, súper dramáticas. Bueno, estas no son tan dramáticas porque son muy chiquitas. Pero las utilizaba incluso más largas. Pero sí, igual de tupidas. Me encantaba la zamaha. Eran todo para mí. Yo sentía que me veía wow. Pero pestañas loco a todo lo que da. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que es el bronzer. Ok, me acabo de encajar el unión aquí. Me está saliendo una espinilla de esas que duelen. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es el bronzer. Como bronzer, no sé qué estaba pensando. Yo creo que... No tengo idea, de verdad. No tengo idea. Pero escogió este de aquí de la marca NYX. Según yo lo escogió como bronceador o contorno, algo así, dijo él. Pero vamos a ver qué tal. Esta viene siendo una base de maquillaje. Pero bueno, ya conocen al muchacho. No sabe mucho de esto del maquillaje y esas cositas. Así que, pues sí, ni moro, ni moro. Es de la marca NYX. Esta base de maquillaje es la Estate But Not Flat Liquid Foundation. Dice que es libre de aceite, que es de cobertura alta. Voy a hacer brazo, oigan, con la agitada aquí. Este es el color. Voy a tomar un poquitito. Uff, creo que se me fue la mano. Y después voy a tomar esta esponjita y voy a difuminar bien, bien, bien. Ok, creo que lo apliqué muy abajo. Ok, un poquito más arriba. Ahí está perfecto. Y a difuminar bien, bien, bien. Ahí quedó. Según mi novio es bronzer. Como iluminador, escogió este de aquí, que... Esto no es un iluminador. A mí no me engañe. No, no. Esto es una sombra. Es de Wet n Wild. Y este es en el tono Bleach. Él creyó que esto era un iluminador y no tengo idea. Bueno, sí, sí tengo más o menos una idea y es porque brilla un montón. A ver, ya se los voy a enseñar. Bueno, esto fue lo que escogió como iluminador. Y viene siendo una sombra bastante glitteresca. Con muchos brillitos, pues. Pero bueno, viene siendo esta sombra de aquí. Se siente como cera. Se siente como cera. Ajá. No sé si esto funcione como iluminador, pero vamos a tratar. Vamos a tratar. Es una sombra llena, llena de glitter. Así, tal cual. Se ven un montón de partículas gigantescas de glitter. Parece... No sé. Un poquito también por aquí. Lo voy a estar aplicando en las zonas donde normalmente me aplico iluminador. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo se ve esto en mi rostro. Porque no sé si lo están alcanzando a ver bien ahí. A ver. Espero que lo vean ahí. ¿Ven? Hay un montón de partículas de glitter gigantes en mi rostro. Ahora mismo andan haciendo ahí una pachanga en mis cachetes, los glitters. Felices ellos, felices. Como rubor escogió este de aquí de la marca Lure, que el color es bien bonito. Es como un color coral. Este es en el tono Golden Rose. Creo que tiene brillitos. Oh, sí. Tiene brillitos dorados, pero se alcanzan a ver muy poquito. Casi no se notan. Y este es el color. Me gusta el color. Es bastante perritia. Voy a tomar esta brochita de aquí para aplicar el blush. Oh. Esto es muy pigmentado. No me esperaba esto. De verdad. Es demasiado pigmentado. Ok. Es muy pigmentado este blush. Creo que está siendo un poquito más pigmentado. Porque no sé si puedan ver, pero el iluminador como que enfatiza lo que es el color y la pigmentación del blush. Sí, es el iluminador. Claramente se ve donde aquí se ve muy, muy intenso. Y aquí se ve un poquito más sutil. O sea, hay como un parche. Pero no es el blush, sino que es el iluminador. Es muy extraño. Esto es muy intenso para mí. Pero bueno, como labial escogió este de aquí. Este es de la marca NYX. Es de los Soft Matte Lip Cream. Pero bueno, vamos a ver este tono, que es en el número 26. Habana. Se llama Habana. Vean qué color más bonito. El color me gusta bastante estos colores. Aunque no lo suelo utilizar muy seguido, me gusta como para una sesión de fotos. ¡Oh! Es muy lindo. Miren, es un color moradito. Ok, es un poco parchoso. Un poquito. Pero vamos a ver si con doble capa ya se ve bien en los labios. Ok, así es como se ve el labial con la primera capa. Es un color muy bonito, pero no siento que sea un color uniforme. Así que voy a dejarlo secar primero y después voy a aplicar una segunda capa. Sí siento que me dio más cobertura. Sí siento que el color se ve un poquito más parejo. Tenga el labial aquí. El color es muy, muy bonito. El color sí me gustó bastante. Lo utilizaría con otros unos en los ojos. Pueden ver aquí. Pasé mi dedo por ahí y se vino el color. Se viene el color. Pero bueno, este fue el look terminado con el maquillaje que escogió mi novio. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Y no se olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho para que sean parte de la familia maravillosa. Espero verlos muy pronto por aquí en un próximo video. Bye. Creo que voy a... También habrá clases de maquillaje aburrotos. Las puertas estarán abiertas a partir de las 11 de la mañana y cerrarán a las 9 de la noche. Ahora a las 10. Ahorita ya se me pasaron los nerviosos. Estaba muy nerviosa al principio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día se encuentren súper, súper bien. Que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy estoy súper, súper feliz porque estamos en Bellísima. Lo siento, hermoso. Lo siento, de verdad. Voy a tomar el... Le pedí a Molly. Lo siento, mi vida. Lo siento, mamá hermoso. Es que se me cayó. Perdóname. Perdóname. ¿Por qué puedo seguir? No puedo. Me trabé. Ustedes me conocen. Ya saben que la cala natural... No. Lo siento.